hola gente cómo están bienvenidos a otro capítulo más de la seco online bueno hoy quisimos venir a un parque porque queremos venir a bueno porque lo que pasa es que queríamos estamos como con las neuronas un poco congeladas porque ya hoy estamos estamos bajo cero entonces entonces el caso es que vimos al parque para mostrarles algo que es como muy cotidiano acá que las ardillas y entonces venimos a alimentar ardillas les vamos a ayudar un poquito porque en esta época están recogiendo la última que hay de hojas y de comida que puedan encontrar semillas para el inverno durante todo el otoño las ardillas estuvieron comiendo bastante entonces están bien gordas para el invierno y se van a dar cuenta que si algún día graban las ardillas en verano las ardillas son más blancas en verano porque es igual a todo el suelo hacer ejercicio para el invierno para el verano nos adelgazamos en verano vamos por las ardillas sí señores hay otra que está pensando será que hoy será que no voy hola pequeña ella quiere comer o ardilla tienen como están de chonchas están muy gordas están como nosotros sobre todo como yo entonces estamos haciendo una obra de caridad con las ardillas alimentándolas para el invierno para que no tenga que ir a buscar en la basura la cola de la ardilla trasero de ardilla que está escuchando mastica no está feliz bueno venga a ver como pues No sea mediosa Mediosa, miedosa Tienes que hacer el llamado de las ardillas Bueno, ya saben cuando vengan acá O cuando quieran alimentar ardillas Tienen que hacer el llamado de las ardillas Y allá llega la ardilla a su madriguera Y comienzan a jugar Entonces se corretean la una a la otra por el árbol Ese es el penthouse de las ardillas acá Pero, pero pues relajada, ¿no? Sin quitar paquete Ya está, se ofendió y pensó Dijo como, este mal no me va a dar Mejor dicho Era falta de confianza aquí Sí, era que Uy, ah, ah Qué antipática la gordis Buenas, Echeverry Bueno, usted tal vez Para que la placa venga A ver, plaquita Empiezo a entender la teoría Entonces a alguien le quitaban la comida en casa No, bueno, no, no, no Así me gusta mi plaquita Toda bella No, pero qué pedido Qué paladeo Sí, sí Dije, mi Navidad llegó Pues aprovechemos Eso sí les va a dar un coma diabético Pero con todo lo que se mueren No creo que les dé coma diabético Pero para el frío le sirve el azúcar Porque son rosquillitas de cereales Y dulce Además creo que han comido peores porquerías en la calle Pues sí Ay, ay qué pena Ay qué pena Me falta de modales los míos Se sintió ofendida Se sintió ofendida y se fue Venga mi plaquita Ven con papá A ver, plaquita Eso fue con la mía de Edo y qué tal Me voy a empezar a ponérselo Eso fue con la mía de Edo Me voy a poner, me voy a empezar a ponérselo Espere, flaky, espere, espere coquetona Pa' la coqueta Eso Mejor dicho, qué amores No, yo me lo voy a llevar pa' la casa No, no, güey A la flakyurris A la flakyurris Yo sé que te sientes identificado Pero tampoco aquí ¿Tama flakyurris? Es que pensó que yo le iba a dar Porque yo no tengo una Flakyurris Es que tienes el bronquia allá abajo Eso, mi flakyurris Ella sabe con quién Con quién hay que andar Sí, se metió por el sal de la rosquilla A ver Una empinadita para la cámara Para nuestros amigos de la Second Life Una empinadita, eso 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 Nada, risa es porque siempre dan la espalda ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí A ver, empinadita, empinadita Eso, empinadita Ay Eso se me agarra con las uñas y que tales a los dedos Entonces, I love you ¿Otra empinadita? Está empinadita Ay, es que me la quita Qué ternura Eso, mi flakyurris Vamos a la llevar por la casa Vamos y nos arrunchamos Vemos televisión No, pues el plan Trabajamos A ver, flaky Trabajamos Por acá, flakyurris ¿Por qué va a trabajar? Eso, mi flakyurris La saca a buscarle comida A ver, una en la cabeza y tú te la comes Que así pase A ver, una para mi otra Para mi otra ardillita aquí al lado, pañuelas Mi querida amiga flaquita Te tengo malas noticias Se están acabando Las rosquillas Las rosquillas Bueno, podemos ver que la ardilla ha subido como 50 gramos de más Gracias a Gracias a la rosca A nuestra alimentación A ver, flaky Tiene los dientes amarillos Sí, hay que cepillarlos Hay que cepillarlos Yo me la llevo para la casa y le pongo los dientes blancos Tocá, tocá y cómo blanqueárselos con bicarbonato Bueno, ha sido todo un éxito Creo que encontramos a la que era Sí, esta fue Hicimos la hora que ya Nos está dando rating Esta ardilla, mejor dicho No, además está súper metida en el cuento O sea, de verdad tiene hambre A ver, flaky Eso Bueno, mi querida amiga La flaquita Esta es mi despedida Esta es la última que nos queda Y adiós Adiós amigos Dígan adiós a la A la flaquita Ay, pero se dejó tocar la colita Bueno, mi flaquita ya Ya me di cuenta porque no tuve tanto éxito con las ardillas Era porque no era niño Es un adiós Chao, není Hasta la próxima ardillita Chao, pepi Pero tenemos que decir adiós ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Bueno gente Esperamos que les haya gustado el video de hoy Sí, que se hayan divertido con nosotros Alimentando las ardillas Así como Pues nosotros también lo pasamos súper bien Además estábamos haciendo una gorra de caridad Estamos ahí en conexión con la naturaleza Ya conocieron las ardillas de acá Que hay por todos lados, por todos lados Entonces, pues nada amigos Espero se hayan divertido Y pues no olviden seguirnos en nuestro canal Dale me gusta Compartir nuestros videos Y escribirnos a nosotros También nos gusta que nos suscriban Pues para saber qué piensan Y qué les interesa saber Y pues que nos sigan en nuestras redes sociales De Facebook De Twitter De Instagram Y por supuesto en nuestro canal de YouTube Por favor, denme suscribirse Y dale me gusta Y compartir con sus amigos Y que se suscriba todo el mundo Entonces Entonces nos despedimos desde el congelamiento Adiós Y saludos de la plaquita Sí, saludos de la plaquita Adiós ardillas Y eso fue una despedida de ardillas Espero les haya gustado Un beso en la cámara Chao gente Bye Chau 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 Chau